¡Va! 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 ¡Una Burga! Bueno, bueno, así está probado, está pronto a Burga la clave, agradecerle el convite a Burga la trasnochada, la verdad que estamos felices de estar acá, y bueno, dejamos parte de nuestro espectáculo Las Criaturas de la Felicidad. Gracias. Gracias. ¡Va! 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 La Canosa, ¿va a ser primera dama? ¡Tenemos siete copas del mundo! 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 ¡No! ¡No son feliz! Porque si te arganas, no son felices. ¡Sos un psicóloga! ¡Sienes los quitos del divano que te escriben con la libreta! ¡Ese es un psicólogo! Bueno, somos parientes, primos, hermanos, no son las cosas de esas. ¡Dejate de joder! ¡Ojo! ¡No quiero ser feliz! Pero como que no se me viene dando. Creo firmemente que para encontrar la felicidad hay que confiar ciegamente en un método de acompañamiento personal. Alguien que te ayude a pensar por vos mismo. Alguien que te ayude a encontrar tus respuestas. Alguien que te ayude a encontrar el camino hacia la tan ansiada felicidad. ¡El inteligente no tiene todo lo que va! ¿Qué decís, Alvino? Yo no soy Alvino. Mi nombre es Filomero Delgado. ¡Vivo Delgado! Pero ahora, con 20 años más, soy el coach de la felicidad. Yo soy el guía de felicidad. Y el primer paso sin aconfiar. Yo soy el único que de verdad nos puede ayudar. ¡Es fácil! ¡Calla tu mente, no pienses más! ¡Calla tu mente! ¡Calla tu mente, no pienses más! 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 Muy bien, loquitos, mis criaturas, y para mi próximo número preciso, vos voluntarios, vos, 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 y vos. ¿Qué miradubas? ¿Dónde está? ¡Nah, eh! ¡Vamos, mis criaturas, ahora sí, hacia la conquista de la felicidad! ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, para otro lado, para eso! ¡Para otro lado, para otro lado! ¡Marchando, marchando! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Para acá, acá, acá! ¡Eso! ¡Ahí se viene! ¡Ahí se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Acomodando, acomodando, acomodando! ¡Uh! Muy bien, y para nuestras clínicas, no servían todavía si no han pensado la clínica de la felicidad, Recién ahora, recién ahora está empezando. Vamos a comenzar con una amplia sonrisa en nuestro rostro. A ver, comenzando... ¡Esa no! ¡Una amplia rezo, Sebastián! ¡Ahora sí! ¡Como te dice el coco! ¡La cara arriba! ¡Vamos! ¡Levantándonos lentamente y complaciendo hacia el público! A ver, mirando esa cara. ¡Muy bien, muy bien! Y ahora, con pequeños saltitos de punta de pies chiquititos, pequeños saltos a la felicidad, para que después vayamos tomando impulso y demos ese gran salto a la felicidad. ¡Vamos, mis criaturas! ¡Vamos! ¡Vamos, mis criaturas! ¡Vamos! ¡Más felicidades! ¡Vamos! ¡Más más! ¡Vamos! ¡Esto es que la felicidad ha llegado al tablado! ¡Vamos a picar acá! ¡Venario Luda! ¡Vecino, vecino! ¡Ha llegado la felicidad! ¡Vamos! Ya no hay que estar bajado con el pecho vacío, olvidemos los males. ¡Hay que saltar! ¡A saltar el asiento de tu energía fluya! ¡Vamos, ya te bulla! ¡Hay que saltar! ¡Hay que saltar, vecino, vecino! ¡Vamos! ¡Muyendo los brazos arriba por lo menos! ¡Y no podemos saltar! ¡Vamos, saltando! ¡Vamos arriba a la plantilla alta! ¡No está hueltejando! ¡Vamos a felicidad! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo que estar con un ratito felices! ¡No nos cuesta nada! ¡Un, dos, tres, tres! Ya no esté despliquido con el pecho vacío, ¡No olvidemos los males! ¡Hay que saltar! ¡Va a saltar el asiento! ¡Que juega el día fluya! ¡Vamos a hacer lucha! ¡Hay que saltar! ¡Mueve la colita! ¡Besante su cuesta! ¡Cuidado! ¡No lo hiciste, pero es en tu cuñado! ¡Baja la cadena! ¡Si me te regreamos! ¡Hoy rompemos la noche con Paisón con el país! ¡Mira qué fácil, quiere ser feliz! ¡Mira qué fácil! ¡Mira qué fácil, quiere ser feliz! ¡Mira qué fácil, quiere ser feliz! ¡Vamos, vamos adelante! ¡Eso! ¡Sí, fácil, sí! ¡Mira qué fácil, quiere ser feliz! ¡Mira qué fácil, mira qué fácil, mira qué fácil, sigue! ¡Es muy fácil, es muy fácil! Me siento como en otro tiempo hacia los demás Tengo un grito de mí, pero no lo puedo sacar, no puedo sacarlo Es como que veo gente alrededor que está jugando a la felicidad Pero ya no me banco el cuentito de que estáis siempre felices Siempre felices ¡Aire! ¡Aire! ¡Necesito aire! ¡Aire! Pero soy el coach de la felicidad Y tengo que seguir buscando la felicidad ¡A cualquier precio! ¡A cualquier precio! ¡A cualquier precio! ¡A cualquier precio! Ya no encuentro consuelo A mis dolores De tanto tiempo Me siento solo No veo salida Siento que se abren Más mis heridas Todo me sabe a nada No hallo motivo Ni lo sentido Como un abismo Que abre un vacío Dentro de mí Y si esto fuera poco En el espejo Me veo loco Me veo loco Es como si me atrapara un viento Que no me deja estar en silencio Ser feliz Ser un hombre feliz Les pido Que me perdonen No puedo serlo Con este ruido Esta ansiedad Ser feliz Ser un hombre feliz Ser un hombre feliz Les pido Que me perdonen No puedo ser Parece que es así Ese que está ahí Soy yo Pero podría ser cualquiera Dicen Que las paredes Se vuelven más gruesas Los pasillos Más angostos Y el techo Baja sobre tu cabeza De alguna forma Te puede salir Pero en otras No tanto Esto que pasa acá arriba También pasa ahí abajo En la vida real Mi amiga Virginia me dijo Tengo un elefante Posada en el pecho Yo la entiendo Pero no puedo ayudar La mamá de Alberto Tiene Alzheimer Y cada vez que va a visitarla Él no lo conoce Y piensa que es el hermano Que falleció Juan El otro día Venía manejando en el auto Y se le quedó Se puso a llorar Recordando a su padre Que se había suicidado Hace 20 años Porque duele Recordarlo No poder ayudar Entonces Hay muchos Y muchas Que conocemos Y convivimos Con la fragilidad De la salud mental No sabemos Cómo ayudar Pero quisimos Intentar algo Una canción Un exorcismo Un exorcismo De la tristeza Más profunda Es eso Un intento El viento se está Como la arena en las manos Nacemos, jugamos, vivimos otoños y primavera A veces nos toca el amor en noches enteras Y a veces nos toca enfrentar en soledad Nuestras miserias, la proeza más grande de todas Los ratones y las abiertas Un día será la historia de mi letra Recordar a pesar del olvido Y hacernos cargo de lo que hicimos Cantar esa vieja canción Porque la vida es la sierra Luchar por los que queremos Estar por los que queremos Llorar cuando así lo sienta Reír cada vez que pueda y seguir Hacer tu dolor en mí Volver a tu abrazo siempre Llorar cuando llegue el día a vivir El tiempo se escapa Como la arena en las manos Tuvimos, tenemos, vendremos otoños Y primaveras Y primaveras Y primaveras Y así es nuestra vida Una peripecia Algo sucede Y cambia repentinamente Es como si nos cayera un rayo Que nos rompe Nos ilumina Nos cambia Y ahora somos eso que no esperábamos Eso Que no éramos Pero De eso se trata La peripecia de vivir El gelón Cayendo sobre la fusión Anuncia que el final llegó El tiempo de partir Soy feliz En este punto azul de luz Cruzando toda tempestad Con mi portiada voz Que no calla Que no se callará Una murga Una murga En un corso De sonrisa Despintada Mi corazón platea con paz De las canciones Que nacen De la emoción Siempre a la voz De este payaso murguero En cada verso Que dejo al marchar Roja la murga Roja la murga Promete al cantar La clave regresará Chao La murga baja Y el pasillo En mi destino Yo me voy Con la certeza De que volveré Adiós Diciendo verso De viejo ritual Se va de clave La de San Carlos Se va Para ofrecer Con su canción El eterno amor Al carnaval Adiós Volveré Carnaval Chao La murga baja Y el pasillo En mi destino Me voy Con la certeza De que volveré Adiós Diciendo verso De viejo ritual Se van las claves La de San Carlos Se va La murga baja Y el pasillo En mi destino Me voy Con la certeza De que volveré Adiós Diciendo verso De viejo ritual Se van las claves La de San Carlos De que volveré Chao La murga baja Y el pasillo De viejo ritual Se van las claves De que volveré Adiós Diciendo verso De viejo ritual Se van las claves De que volveré La de San Carlos Se van las claves De que volveré Diciendo verso De viejo ritual De que volveré Adiós De que volveré La de San Carlos Se van las claves De que volveré La de San Carlos Se van Adiós El aplauso fuerte A la clave De que volveré De que volveré